El dolor es algo que tú tienes que sentir, pero que el sufrimiento lo eliges. Con la poesía vives si de verdad la sientes. Si necesito quitarme algo que me duele de dentro, empleo la poesía. O cuando necesito respuestas, leo poesía. Te querré todos los días de mi vida, incluso aquellos que dejé de quererte. Pasearé los dedos por las costuras de tu sombra, cicatrices ya cerradas que retienen dentro la herida y la luz. Desde pequeñita yo me he sentido muy rara. Y a veces como que no encajaba con la gente. Y de hecho, mi madre ahora lo cuenta con coña, pero porque ha servido para algo ser así de rara. Y creo que eso, de alguna manera, lo he tenido que purgar a través de la escritura. Que era como mi manera de decir, bueno, hay cosas que no entiendo, me siento súper rara, pero aquí puedo ser yo y puedo saber que aquí nadie me va a juzgar. Apenas podré mirarme la piel sin entrever los arcos dactilares de tu caricia concéntrica, como los animales que marcan territorio dando vueltas sobre su presa. Me inventaré, si es que se puede inventar, tu presencia cuando no estés. Y te querré todos los días de mi vida, incluso aquellos en los que te haya dejado de querer. A la hora de escribir, no. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice que a mí me ha venido bien. Y a mí, todos mis compañeros profesionales, mis editores, mis editoriales, me han dicho que a mí me ha venido mal. Que a mí lo que ha hecho es que la gente me juzgase desde otro prisma, que no era el que yo llevaba currándome desde los 17 años. Entonces, ¿por eso dejo mi relación? ¿Por eso dejo de luchar? No, evidentemente yo elijo a la persona con la que estoy y elijo pelear por esa persona. Y es más, defenderlo cuando crea necesario y estar ahí al pie de los caballos con todo lo que venga. Porque yo solo sé querer así. Yo creo que una de las cosas que más orgullosa me siento es que siempre he sido súper honesta. Yo probablemente tengo muy claro que en mi vida profesional y en mi vida literaria no sé a dónde llegaré. Pero probablemente no llegué tan lejos como podría porque no me pienso arrodillar delante de nadie. Porque es que no tengo por qué. Mi primer recuerdo escribiendo fue, estaba en la terraza en Montigueldo, en Donosti, porque mi hermano estudiaba ahí. Estaba viendo el paisaje y de repente sentí que tenía que escribir algo. Y escribí una canción con su melodía y todo. O sea, yo ya estaba a tope. Y entré en el cuarto y se lo enseñé a mis padres. Y mi padre me dijo, Loreto, eso no es una canción, eso es un poema. Y dije, no, porque te la puedo cantar. Y me dijo, bueno, me da igual, eso es un poema, lo veas como lo veas. Y mi madre dijo, cariño, qué bonito, ¿de dónde lo has copiado? La primera vez que me llamó a un editorial yo pensé que me estaban vacilando. Y la primera vez que me llamaron como de un editorial más grande, que fue en mi segundo libro, que era Espasa, también pensé que me estaban vacilando. Yo tenía cero expectativas y yo decía, ¿quién se va a leer esto, sinceramente? Y sobre todo, me dijo mi editor que íbamos a abrir un periodo de preventa y yo, como la gente, va a reservar algo de una persona que nunca ha escrito nada y que encima tampoco puede leer, es que esto no va a salir bien. Y en una semana y pico vendimos como más de 700 ejemplares y era como, qué locura. Ejemplares que, por cierto, nunca he visto un euro porque este pago se fue a México con el dinero de todos los autores. Cuando saco un libro digo, tengo miedo a que de repente un día la gente ya no vaya a las librerías a por mis libros. Es que claro que tengo miedo, es que es mi pasión, es que es lo que a mí me ha hecho diferente en el buen sentido desde pequeña. Si me quitas eso, me estás quitando la parte más importante de mí. No tengo cuidado porque creo que no hay que tenerlo. De hecho, creo que el problema de la sociedad en la que vivimos es que todo el mundo mide exactamente lo que dice para que luego no le digan qué. Y es como, al final, a mí no me queda claro lo que piensa la gente. Porque es como, ¿qué quieres? El aplauso, quieres el retweet, quieres el like, quieres ser el héroe del día. No me queda claro lo que la gente piensa porque creo que la gente no es honesta con lo que piensa. Más que con un momento me quedo con la gente. Tengo una pareja que me quiere, que me cuida, que me apoya, que siempre me ha dicho Loreto sueña porque es que lo puedes conseguir. Y he cumplido sueños. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que todo se acabe? Pues miro atrás y ni tan mal. No, 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 no. No, 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 no.